Estas son las últimas noticias del día. El Barcelona quiere pelear el fichaje de Franco Mastantuono al Real Madrid. TIC en Argentina asegura que ambos equipos ya preguntaron formalmente por la situación de la perla de River. Cuentan que tiene ciudadanía y pasaporte europeo, por lo que ocuparía plaza de jugador comunitario y en caso de que un club pague su cláusula de 45 millones, podrían llevárselo inmediatamente sin necesidad de esperar hasta que cumpla los 18 en el 2025. Siguen varias versiones sobre el futuro entrenador del Barcelona. Según The Athletic, el club no avanza en las negociaciones con ningún técnico, pues su prioridad es seguir esperando a Xavi. Sport cuenta que el todavía DT del equipo quiere un proyecto y no hablar con 4 o 5 futbolistas y que no acabe viniendo ninguno. Dicen que no va a aceptar esta situación y quiere garantías en caso de que decida quedarse. Y si al final decide salir, este mismo medio dice que Rafa Márquez vuelve a estar en la lista de candidatos. El club está muy contento con el trabajo que está haciendo en el Barça Athletic. El agente de Alfonso Davies no responderá al ultimátum del Bayern. Recordemos que les habían dicho que les daban solamente unos días para que decidiera por la renovación y avisó que la respuesta final la dará hasta final de temporada, dice Bildt en Alemania. Además, Lenny Lloro, el central que quieren todos los grandes de Europa, se habría decidido por el Real Madrid. En medio de todos estos rumores, elogió a Sergio Ramos nombrándolo como el mejor central que ha jugado en la liga francesa. Un defensa increíble que inspiró a muchos jugadores jóvenes como yo cuando era pequeño. Hablando de centrales, según el diario Marca, Ancelotti quiere que Eder Militao esté listo al 100% para jugar contra el Manchester City en la vuelta. El entorno de De Bruyne está en conversaciones avanzadas con los directivos de la Liga Saudí para su llegada en este verano, informan medios en Arabia. El contrato de Kevin acaba en 2025. Guardiola confirmó que Kyle Walker no estará en el próximo partido del City en la Premier contra el Aston Villa, pero bromeó sobre la genética del jugador y dijo que no está del todo descartado para jugar contra el Madrid. Ederson y Ake tampoco estarán contra los villanos y Joan Stones es duda. Volvió la Libertadores En la jornada 1 de la fase de grupos, Millonarios empató a 1 contra Flamengo en Bogotá. Gremio perdió sorpresivamente 2 por 0 contra The Strongest de Bolivia. Con goles de Bocelli y Fonseca, River ganó 2 por 0 ante el deportivo Táchira. Y Universitario ganó en casa a Liga de Quito. Cracks, estas son las noticias que no pueden esperar hasta mañana. Suscríbanse, comenten que también nos importa mucho eso. Nos vemos en el próximo video.